Buenas noches, buenos días, buenas tardes mi raza, mis parceros re chuponcito En la buena mis parceros Que pedo raza No me quiero oír, no me quiero oír señor, por favor Bueno mis parceritos, hoy traemos un video muy chingón parceritos y es así se verá Parque Astlan en 2023 ¿Qué? ¿Qué? Uy usted como sabe que eso es un parque de diversiones ¿Qué? Pues lea el video ahí dice en la descripción ¡DAME FUERZA PEGASO! Ah, no, pero es un parque de diversiones, ¿o qué? Estás bien peño, bien peño ¡Oh mames, güey! ¿A qué the fuck? No ve que tiene atracciones Imbécil, te crees muy gracioso Bueno parceritos, así que vamos a ver esta nueva propuesta del parque de diversiones de Astlan Nunca hemos reaccionado así a parques de diversiones de México Y ojalá cuando vayamos a México podamos ir a visitar este parque Hasta acá me llegue el olor a la pobreza Bueno machito, ya tenemos una persona para ayudar Como nos comprometimos a hacerlo Cada vez que llegaran a los mil suscriptores Ya pronto van a ver ese video Y entonces Se seguimos motivando para que por favor que siga suscribiendo Porque entre más se suscribe a gente Más se van a dar las oportunidades de ayudar a otras personas Y no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook y TikTok Nos habían pedido una actualización sobre lo que ha pasado con la construcción de Nueva Astlan Parque Urbano Que estará en lo que antes era la Feria Chapultepec Pues bien, les traemos un video muy interesante Porque se dieron a conocer nuevas imágenes y videos De lo que habrá en este nuevo parque Que sea dicho comenzará a operar en el otoño del 2023 Aunque después se seguirán abriendo secciones y atracciones Hasta completar el proyecto en junio del 2024 Antes de comenzar Queremos dedicar este video a Alejandro Vélez Quien siempre está al pendiente de lo nuevo de este parque de diversiones La información que les vamos a dar en este video Fue publicada por el gobierno de la Ciudad de México Y es proporcionada en unos módulos informativos sobre el proyecto Astlan Parque Urbano Que se instalaron en la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec Lo que están haciendo es algo llamado proceso de consulta vecinal A través del cual el gobierno de la CDMX informa a la ciudadanía sobre este proyecto Y pide su opinión sobre el mismo para que este proyecto maximice el bienestar colectivo Pues bien en este video que los invitamos a ver hasta el final porque hay muchas sorpresas Les mostraremos las novedades que hay en el nuevo proyecto de Astlan Pues ya hay imágenes y videos que muestran más claramente como será y que tendrá este parque urbano Hay que decir que según la información Astlan Parque Urbano tendrá alrededor de 20 juegos mecánicos Y múltiples atracciones de diferentes tipos Destreza, inmersivas, culturales, deportivas, etc. Todas enfocadas al entretenimiento de la familia Para mostrarles todo iremos viendo que habrá por áreas Y nos basaremos en lo que ya conocíamos que había en la feria de Chapultepec Área de entrada Lo primero que nos llama la atención es que de acuerdo con las nuevas imágenes que se dieron a conocer Se ve que la entrada principal de Astlan estará por la zona en la que antes estaban los troncos de la feria Aquí es importante puntualizar que la entrada al parque será libre Pero se tendrá que pagar por cada atracción a la que deseemos subirnos Y de acuerdo con el publicado el rango de precios por juego será de 25 a 125 pesos por cada uno Aunque también se ofrecerán paquetes Ahora bien, en el área de entrada la pieza importante será el monumento a la montaña rusa como se aprecia aquí Y adentro de la curva de la montaña estará el juego Air Race 6.4 Que es una atracción muy parecida al Ñañaras que hay en Cataplum Pero en lugar de ser dos pasajeros por vehículo serán cuatro Y del lado izquierdo de la curva de la montaña estará una spinning coaster o ratón loco En lo que era el área de los troncos muy cerca de la ubicación del ratón loco que había en la feria de Chapultepec En el otro lado del monumento a la montaña tendremos un carrusel para los más pequeños Que estará donde antes se situaba la atracción del laberinto y la cabaña chueca del sereno Área de Cascabel En la zona donde estaba la montaña rusa Cascabel tendremos la gran rueda de la fortuna Que bien podría convertirse en la joya del parque por su tamaño De acuerdo con lo publicado tendrá una altura de 85 metros Y desde ahí se tendrá una vista global del bosque de Chapultepec Aquí les mostraríamos un video que subieron de cómo sería la vista desde ahí En esta área también habrá una family race coaster Una montaña rusa familiar en la que chicos y grandes disfrutarán de un recorrido con varias curvas Además en esta zona se instalará un área de juegos infantiles que incluyen al Jump Around Que es un juego infantil como este El Mini T-Cup o el juego de las tazas que no debe faltar en ningún parque Y que es una versión más pequeña que la que tiene Six Flags México Estará también la Samba Tower, un juego de globos aerostáticos para los pequeños Y el Happy Swing, otro juego para pequeños en donde se columpiarán y vivirán la adrenalina Asimismo a un costado de la gran rueda de la fortuna Que se llamará la rueda de los barrios Pues las góndolas tendrán los nombres de los barrios de la Ciudad de México Habrá un área de dos pisos La parte de abajo será un lugar de comida y tiendas de souvenirs Y la parte de arriba un sendero verde Pues recordemos que Aslan tiene como prioridad los espacios verdes Área de Periférico Ahora nos trasladamos a la zona del parque que está junto a Periférico Ahí tendremos una Big Air Custer Que es una montaña rusa en donde además del recorrido Vivirás giros ya sea horizontales o verticales También tendrán el comercio Que ellos dicen que será como un trencito Y aquí estará la que podríamos decir será también una de las principales atracciones de Aslan La montaña rusa Mistral Que contará con 540 metros lineales Y alcanzará hasta los 23 metros de altura Según la información publicada Además se dijo que en esta coaster Las personas tendrán la oportunidad de realizar recorridos suspendidos Y atravesar un Dark Ride único en su tipo Y se mostró un video del fabricante Bekoma Para que viéramos como será esta montaña rusa Aquí les mostramos un poco Área Central Aquí estará un lago artificial y varias atracciones Una de ellas es la Jumping Star Tower Que preparará a los pequeños a vivir la adrenalina También estará un Minijet Que es el típico juego de avioncitos El Twist and Swing Midi Es un juego de péndulo con poca altura Y el Scary Drop 50 Es una torre de caída libre de 50 metros de altura ¡50 metros es alto! De acuerdo con el actual mapa En esta zona estará el Museo Dolores Olmedo Y en lo que correspondía al área de Quimera Va a estar la entrada B del parque Así como unas fuentes interactivas Área de la estación de la montaña rusa Aquí se encontrará el foro abierto Que ya se había comentado sería parte de este parque urbano Dicen que será una explanada multiusos para hasta 3.000 espectadores Donde se realizarán diferentes eventos musicales, deportivos, culturales, lucha libre, verbena popular y más Y es que se indicó que aparte de tener un horario diurno Aslan Parque Urbano ofrecerá servicios de entretenimiento en un horario nocturno Ahora bien, del otro lado En donde estaban los talleres de mantenimiento de la feria Estará el M-Ride o Fly Ride Que es un teatro inmersivo volador Como el que les mostramos aquí Una atracción que seguramente le gustará a muchos ¿Cómo así? Área de Go-Karts En esta parte, donde solían estar los Go-Karts Estará ahora el Discovery 360 grados Un juego de péndulo que tiene una mayor altura Y puede dar el giro de 360 La gran ausente del mapa, aunque sí está mencionada Es la Boomerang Short Racer Que suponemos es la coaster de carreras Que en un inicio habían comentado que habría Y que se llamaría Popo e Ista Pero que no está localizada en este mapa que mostramos Habrá que ver si realmente la pondrán Pues como ven, coaster fans Estos son los nuevos detalles que han salido del proyecto de Aslan Que poco a poco va tomando más forma Pues recordemos que a partir del mes de septiembre Se comenzó ya la construcción Luego de que se limpió todo el área Como vemos en estas fotos Ahora que ya se le ve más forma Y conocemos más sobre las atracciones que habrá ¿Creen que Aslan sí sea un digno sucesor De la Feria de Chapultepec? Los veremos en los comentarios Y no se olviden de seguirnos aquí Y en nuestra cuenta de TikTok Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí O sea que eso era una feria Chapultepec ha sido una feria Es que yo como que Es que yo lo que entiendo Es que a la feria Y ahora lo que va a ser va a ser ese parque Bueno mis parceritos La verdad ese parque sí se ve muy chingón Y la verdad es que ir a ese parque de Chapultepec Ya va a ser algo pues muy Muy turístico Porque van a Va a haber el castillo Y van a haber ese tipo de parques Y de ahí detrás está el paseo de la reforma Entonces eso va a ser un parche bacano En Bogotá En Bogotá, Colombia Hay parques brutales Sí También díganos acá en los comentarios Si ustedes a los parques así A parques de atracciones Les llaman las ferias Porque eso fue lo que yo entendí Y como el mundo aventura Y salitre mágico brutal ¿No? Yo fui hace años O sea hace mucho tiempo no hoy Pero salitre mágico Tiene muchas cosas bacanas Sí Yo la vez que fue yo me cagué casi a todo Juegos de extremos De esos que le dan vueltas a uno Y lo suben, lo bajan Tengo entendido que el castillo del terror Es muy bacano No Malísimo Es malísimo No, pero es que usted Usted quiere que lo maten de verdad Yo me metí Yo me fui de primero Yo me fui de primero No, si está bueno Si está bueno Sale con una apuñalada Pero no da miedo No da miedo Dijeron que quién se iba de primero Que era el más jodido Y yo me tiré primero Y no, pues eso es una bobada Pero es que usted lo ven Y antes se asusta Bueno, mi raza Este parque de Aztlán Los machitos Vamos a estar allá Y se van a cagar de risa Cuando Jimmy no se quiera subir a los juegos Porque Jimmy es el más Fepa y Oscar Son los más cagados Sí, la verdad A mí me da miedo Fepa es re cagado A mí me da miedo Así que Va a ser un O sea que Yo no he sido así Pero he notado Que entre más años Como que ya me voy Volviendo más Sí, parce Uno entre más dios Se vuelve todo prevenido Ahí Se vuelve todo Uno pierde como esa ¿Cómo se llama? Eso es un líquido Que bota la juventud Bueno, mi raza Así que bueno Parceros Vamos a disfrutarlo Y vamos a algún día Ir a Aztlán Seguro que Eso va a ser un video Parceros Cuando vayamos a México Vamos a ir Aztlán Con los suscriptores Con suscriptores No solo Sino con suscriptores Así que bueno Mi raza Espero que te haya gustado El video Si ya has ido A Aztlán Haznoslo saber Aquí en los comentarios A ver cómo es Y si vale la pena O no ¿Listo? Así que no siendo más Por el día de hoy Como siempre Dicimos gracias Total Vale